Primero voy a dar algunos datos, no voy a decir todavía con quién vamos a hablar en cuestión de segundos, pero es un artista súper reconocido, tanto cuando formaba parte de un grupo como desde su trayectoria como solista. Ya le voy a consultar si está correcto el dato, desde que nunca estuvo en el Teatro Mercedes Sosa, sería la primera vez. Sábado 18, no este sábado que viene, el de la próxima semana. Para nosotros, y somos de otra generación, si bien también nos gustan las plataformas digitales, pero siempre queremos tener el material, el físico, y tenemos aquí el disco. Podemos observar el diseño fantástico, donde está el rostro de este artista, con diferentes colores, una especie de collage, pero acabo de descubrir que en la parte superior está Latinoamérica y eso tiene un gran significado. Bueno, no hay más misterios. Con nosotros, Jorge Rojas, aquí en Telefe Noticias Tucumán, primera edición. Hola Jorge, Sergio González, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este viaje que vas a presentar en el Teatro Mercedes Sosa, ¿es un viaje exterior o es un viaje interno? Tiene ambas cosas. Hace un tiempo me propuse viajar mucho con la intención de poder nutrir mi música, y sobre todo lo que siempre me gustó fue recorrer Latinoamérica, así que un poco tiene que ver con eso. Hice muchos talleres en estos últimos años en distintos lugares de Latinoamérica y bueno, eso creo que fue influyendo y modificando algunas canciones que forman parte hoy de este disco que tenés ahí en la mano, que se llama Viajes, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con la fusión, con encontrar nuevas formas, darle una vueltita de rosca a la propuesta, así que ahí estoy feliz con este disco, y que bueno, tenías razón ahí, es la primera vez que voy a ir al Teatro Mercedes Sosa, así que estoy con unas expectativas enormes. Hace muchos años que intentábamos tener esta posibilidad y bueno, finalmente se dio, así que vamos a estar en el teatro, que es un ámbito tan lindo, tan íntimo. Yo estoy acostumbrado ya en Tucumán a cantar en el ámbito de los festivales, pero esta parte del teatro es muy linda. Tiene 11 canciones en el disco, ¿todas son de tu autoría, Jorge? Sí, sí, son todas canciones de mi autoría, un poco era eso, reflejar primero el viaje físico que me fue dando colores, por eso también lo que veías en la tapa, refleja todo ese colorido que tiene Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado también el viaje interno, porque bueno, cuando uno sale de su lugar, de su sitio de confort y todo eso, empiezan las nuevas experiencias, lo que te pasa interiormente, cuando te encontrás en un país con otra cultura, con otro paisaje, con otras costumbres, con tradiciones diferentes, bueno, todo eso empieza obviamente a transformar tu viaje interior también. Así que este disco tiene todo eso y por supuesto cerró este trabajo con lo que pasó en estos años con el tiempo pandémico. Así que también tiene vivencias de esas, algunas canciones ya fueron post pandemia que también reflejaron un momento importante interiormente. Y en ese viaje, en esa recorrida que hiciste, en esos talleres que nos contás en diversos países de Latinoamérica, ¿has podido comprobar que esas venas abiertas de América Latina, de las que hablaba magistralmente Eduardo Galeano, siguen tan vigentes? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, la realidad cultural de Latinoamérica tiene una raíz profunda, que bueno, que bueno, Galeano en su relato lo manifiesta a la perfección, ¿no? Y ahí también es lo que nos une, ¿no? Nos une ese contexto político, social, de civilizaciones, de pueblos originarios, todo eso que nos une a Latinoamérica es lo que yo fui en busca. Y bueno, más allá de las diferencias por ahí que tenemos, hay muchas en las que coincidimos, hay muchas cosas en las que coincidimos y esa tela araña se fue tejiendo en canciones y terminó en este disco que hoy es mi propuesta, ¿no? Bueno, y ese sábado 18, cuando subas por primera vez al escenario Mercedes Sosa, al del teatro Mercedes Sosa, la gente, por supuesto, va a disfrutar de estas canciones de viaje, pero te va a pedir los clásicos de siempre. Vamos con todo, hermano, vamos con todo. Así que seguramente le vamos a dar lugar a las canciones nuevas, pero llega el momento de encontrarnos con esas canciones que nos han conectado de hace mucho tiempo, que han unido nuestros corazones. Yo llevo un montón de años cantando y tener esta oportunidad nuevamente de poder estar en un público, en una sala como el de Mercedes Sosa, va a ser una experiencia hermosa para mí después de mucho tiempo. Así que, bueno, feliz, feliz por esto, por llegar, por poder compartirlo, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque si algo nos dejó ese momento en que no podíamos salir, no podíamos encontrarnos en la tremenda necesidad que tenemos quienes subimos al escenario de poder compartir lo que hacemos, ¿no? Bueno, ya para cerrar, Jorge, te dejamos la pantalla de Telefe para que pases esta invitación, porque como ocurre en diferentes puntos de la Argentina y de Latinoamérica, y especialmente en Tucumán, tus seguidoras y seguidores son realmente fanáticos de Jorge Rojas. Bueno, les reitero, va a ser un placer enorme volver a cantarles allí en Tucumán, esta vez por primera vez en el Teatro Mercedes Sosa. Así que con esta propuesta, con este disco nuevo y, por supuesto, con los clásicos de siempre, nos vamos a encontrar para pasar una noche hermosa. Le prometo que vamos con toda la energía para que disfrutemos muchísimo esa noche. Gracias, Jorge. Nos vemos el sábado 18, entonces. Listo, hermano. Muchas gracias, presidente. Adiós.